Esta noche a las 21, eh, vamos, eh, por nuestros soldados de la salud. Esta noche a las 21, yo también me sumo al aplausazo para los trabajadores y trabajadoras de salud que le van a poner el pecho. Yo me sumo esta noche también al aplausazo para los trabajadores de salud a las 21 horas, que son ellos quienes están poniendo el pecho en esta situación, que estás esperando vos para sumarte. Esta noche a las 21, yo aplaudo a los trabajadores de la salud. Esta noche a las 21, yo me sumo al aplausazo a los trabajadores de la salud. Hay que aplaudirlos porque ellos son los que van a poner el pecho. Sumate. Hola, soy Luis González, soy trabajador del diario La Reforma. A las 21, yo me sumo al aplausazo a los trabajadores de la salud. Muchas fuerzas. Esta noche a las 21, yo aplaudo a los trabajadores de la salud. Un aplausazo a los trabajadores de la salud que van a poner el pecho. Esta noche yo me sumo al aplauso a las 21 horas para los trabajadores de la salud. Esta noche a las 21, yo me sumo al aplausazo para los profesionales de la salud, porque ellos son los que están poniendo el pecho. Sumate vos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!